Barquisimeto ha sido una tierra de gente de trabajo, de una fusión étnica y cultural que aquí se gestaba el venezolano por autonomía, porque era el resumen de todas las regiones del país. La sociedad barquisimetana se ha caracterizado por su esfuerzo y trabajo, lo que ha sido crucial para el desarrollo de la ciudad. El costumbrista Iván Brito resalta la importancia del mestizaje cultural para la formación de Barquisimeto y su influencia en el progreso. Aquí hubo gente de trabajo, hacendados y todas esas cosas que buscaban ser nobles y en esa búsqueda de ser nobles, de ganarse el título nobiliario por el cual tenían que pagar, una de las cosas era que no debían trabajar y hay escritos donde dicen que alguien que ha caído en desgracia, que ha tenido que poner sus manos en una herramienta de trabajo. Entonces, esto habla también de la mentalidad de esa época. Entonces, este tipo de gente de aquí, de esta ciudad, que era gente de trabajo, eran hacendados, por supuesto, había gente que habían llegado a ser libres o que venían de otras partes. Entonces, recordemos también que por la ubicación geográfica de la ciudad ha sido un punto de convergencia. Francisco Otamayo decía que Silara es un punto de convergencia, Barquisimeto es el crisol que polariza el mestizaje de lo nacional. Ya ha llegado gente de todos los lugares, del interior del país y del extranjero. Y sobre todo después del ferrocarril Bolívar en 1891, hay una gran oleada de extranjeros que van a llegar por esas grandes casas transnacionales que llegan. De aquí nacen las ollas de los llanos, aquí terminan las estribaciones de la cordillera andina. Tenemos semiáridos, tenemos montaña, tenemos frío, tenemos río. Hay zonas de producción cercanas a la ciudad, de climas propicios para ello. Entonces, hace que la ciudad sea una ciudad agrícola y agroindustrial y agropecuaria. Y a partir de 1891 se ha convertido en una ciudad de comercio y servicio por excelencia que ejerce influencia sobre los estados vecinos, porque esto es un gran centro de acopio y distribución de todo tipo de mercancías y de alimentos. Pues el tirano Aguirre va a quemar esa ciudad naciente y se muran a la vega del río. Entonces, ahí empieza una ciudad que va a ir caminando por la orilla del río e indudablemente van a ser tratando de buscar un asentamiento en la ciudad y eso va a influir en el comportamiento social. Porque un comportamiento social a la ribera de un río no da tiempo de hacer estructuras importantes que pudieran consolidar el comportamiento. Es a raíz del establecimiento en el altiplano cuando la ciudad empieza a tener una conformación más sólida. Esto va a propiciar la construcción de un poblamiento con un poco más de formalismo. Consolida la parte religiosa con la Iglesia Inmaculada Concepción que va a propiciar toda la normativa religiosa de comportamiento que era de la época. Y eso va a implementar todo el comportamiento social de la época, el comportamiento moral. Así fue cambiando toda esa mentalidad. El terremoto de 1812 destruyó la ciudad. La ciudad crece hacia Altagracia y va a marcar nuevos rumbos porque entonces hacia el oeste se nuclea la parte más humilde que hay de la ciudad. Bueno, dicen que cuando entra Monteverde y a Barquisimeto manda a las tropas a rodear la ciudad porque todavía había putrefacción en las ruinas por cadáveres que habían quedado bajo las ruinas y ya había pasado un año. Entonces esto habla también de la situación dramática que le tocó vivir a la ciudad con lo cual también se mancomunaron esfuerzos entre todos para ayudar a esa construcción. Y una de esas mancomunidades fue la reconstrucción de la Concepción que lo logra el padre José Macario Yepes la cual se inaugura en 1853 antes que la catedral que era de los franciscanos que tenía un gran poder. El asentamiento definitivo de Barquisimeto lo determinó la construcción de la Iglesia Inmaculada Concepción que consolidó la conformación social basada en los valores religiosos de la época. La educación estaba restringida no es sino hasta la época de Guzmán Blanco cuando se decreta la educación gratuita y obligatoria en Venezuela. Entonces a partir de ese momento pobres y ricos van a la misma escuela porque no había más nada donde ir. Más bien el padre José Macario Yepes intentó hacer escuelas y dar instrucción pública a los necesitados que esto también es importante. Entonces esto fue marcando primeramente el liderazgo del padre José Macario Yepes y segundo la preocupación de los barquisimetanos porque hubiera un progreso intelectual y en consecuencia material. Es una de las pocas ciudades en el país hasta donde yo conozco que se debe a sus ciudadanos. La gente en Barquisimeto se ha preocupado siempre del progreso de la ciudad y eso ha ido también de que ha obligado a que las mentalidades vayan cambiando vayan superando escollos clasistas o de cualquier otra índole para buscar la mancomunidad y lograr situaciones favorables para la ciudad. Los pobladores barquisimetanos demostraron desde muy temprano un profundo interés por el progreso y el desarrollo sumado a un compromiso con una ciudad que en palabras del costumbrista Iván Brito se debe a sus ciudadanos. Reporto para el impulso Carmen Milagro Oblino en la Cámara de Luis Méndez. ¡Gracias!